El presidente del Tribunal de Mayor Riesgo, sede Guatemala, Pablo Simitul, declaró esta semana abierto el juicio oral y público en contra de Valdetti y los otros procesados, entre ellos su hermano Mario. Dio inicio el debate oral y público en contra de 13 personas acusadas por la Fiscalía Especial contra la impunidad de estar vinculadas en el desfalco millonario del Estado de Guatemala por la limpieza del lago de Amatitlán, aseguró el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter. La ex vicepresidenta Valdetti trató sin éxito que no comenzara el debate al argumentar que hasta la semana anterior contrató a un nuevo abogado de su confianza. Valdetti dijo en la sala de juicio que se le están violando sus derechos porque la ley dice que nadie puede ser llevado a juicio si no tiene un abogado de confianza y argumentó que su defensor se enteró por medio de diapositivas de los delitos que le imputa al Ministerio Público guatemalteco. La Fiscalía comenzó a presentar sus alegatos de la acusación contra Valdetti, detenida desde agosto de 2015 y tiene previsto presentar más de 290 medios de prueba. Según la investigación del Ministerio Público, el proyecto de la limpieza del lago de Amatitlán estaba valorado en 18,44 millones de dólares, de los cuales 3 millones de dólares fueron pagados para la adquisición de 23 mil litros de la fórmula para sanear el lago. Sin embargo, una pesquisa determinó que esa fórmula no era más que agua con sal. La exvicepresidenta está acusada de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, mismos delitos que se le imputan a su hermano Mario Valdetti. Este es el primer juicio por corrupción que enfrenta la exvicepresidenta guatemalteca, que también está procesada por al menos otros tres casos, entre ellos el de la línea por defraudación aduanera. En la línea también está procesado y en prisión el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y una treintena de personas, entre funcionarios y particulares. Gracias.